Los acuerdos son para cumplirlos. Columna de José Félix La Faurí. Es una convicción personal pero también una postura de Fedegán frente al acuerdo con el gobierno para la compra de tierras para reforma agraria, el cual seguiremos honrando. El 11 de mayo en San Marcos, Sucre, el gobierno entregó las primeras tierras adquiridas en virtud del acuerdo, inmejorables, no sólo por su condición agrícola y ubicación en las goteras del pueblo, sino por su dotación de riego, con pozo profundo y pivote central, y por el excelente manejo de quien fuera su propietaria, la empresa Agrolonja, con niveles ejemplares de productividad y certificación de manejo sostenible. La empresa vendedora además desplegó una gran labor social de educación, transferencia tecnológica, construcción de vivienda y generación de empleo, del cual dependen 142 familias, lo cual muestra esa otra cara de la ganadería que desbarata estigmas injustos en su contra. Por ello, esta primera entrega es un reto para la Agencia Nacional de Tierras, que recibe un núcleo productivo consolidado y con indicadores de excelencia. Desmembrado representaría una pérdida para la ganadería y la economía regional. Preservarlo como piloto de proyecto asociativo de ganadería sostenible, sin menoscabo de las asignaciones individuales de tierras, representaría la redención económica y social para los asociados. Vale mencionar que la empresa es proveedora certificada de carne al grupo éxito, por lo que conservar este y otros enlaces de cadena sería arrancar con pie derecho. A Pegan como parte del acuerdo le interesa que este reto salga bien y, por ello, aporta su capacidad certificada de entidad prestada de servicios de extensión agropecuaria, etc., para brindar asistencia técnica a este proyecto productivo ganadero y a todos los que vengan. A eso nos comprometimos y eso cumpliremos, pues otro punto de encuentro con el gobierno fue reconocer que la sola propiedad no redime de la pobreza, sin las condiciones que hace en la tierra productiva, como es el caso de las entregadas en el cual, cualquiera que sea su organización, la asistencia técnica será definitiva. Y ahí estaremos. Finalmente, dos mensajes. El primero para invitar a los ganaderos interesados en vender a que hagan sus ofertas a través de Pegan o Antelaan. Esta primera experiencia, con una persona jurídica inclusive, nos señala que el gobierno está en disposición de cumplir con precios y condiciones aceptables. El segundo para el gobierno. Los ganaderos cumpliremos el acuerdo, porque creemos en su eficacia para consolidar una clase media rural que impulse la recuperación del campo. Y lo haremos a pesar de la inclusión del artículo 61 del plan de desarrollo, que abre caminos a la expropiación y alcanzó a destruir algo de la confianza construida con la AN en las regiones donde lo promovimos con éxito. La confianza está detrás de todos los resultados. Los resultados están detrás de la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!